Buenas noches amigos, aquí nuevamente un ratito con ustedes para despejarnos de los problemas del mundo hoy nos vamos con un compositor mexicano, este número lo hizo muy popular, muy popular definitivamente lo colocó en un sitial como compositor de boleros aunque ese no fue su número principal, tuvo un número que realmente lo llevó a la estratosfera y ahorita vamos a hablar del mismo, vamos a disfrutar de este ahora y luego hablamos Música 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 Bueno amigos, ese numerito se titula Sin Ti del poeta y músico José Guizar Morfín, Pepe Guizar, el nombre por el cual se le reconoce regularmente Sin Ti es un bolerazo, no hay dudas al respecto aunque Pepe Guizar se conoce por el principal corrido mexicano conocido internacionalmente Guadalajara, 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 eso es de Pepe Guizar y eso sí que lo conocen en cuantos rincón del mundo, lo tocan las orquestas en Shanghai, la orquesta china nada, Pepe Guizar era un compositor bien folclórico inclusive se ganó el mote del pintor musical de México porque él hacía canciones que eran alusivas a diferentes pueblos de México a diferentes lugares en México y él trató de elevar la música a un estrata que pudiera competir la música folclórica mexicana que pudiera competir que en aquel momento no lo hacía con el tango y el bolero y escribió Sin Ti reconociendo el valor que tenía el bolero pero él quería que la música ranchera y la música poblana mexicana pues pudiera subir y creó una gran cantidad de canciones como les dije que son canciones regionales y muchas canciones donde él abundaba sobre los valores y la vida de la gente más allá del Distrito Federal como era el diario de cada uno así que tiene unas canciones muy interesantes también a mí me recuerdan a Lamento Borincano que habla de nuestros íbaros pues así mismo y sin duda que este compositor pues le dio mucho particularmente a su poblado natal en Jalisco y nada, eso es lo que tengo de Pepe hasta este momento espero que hayan disfrutado la canción y después volvemos con otra mañana será otro día que descansen ¡Suscríbete al canal!